En esta pequeña cápsula informativa les vamos a hablar acerca de la red de sensores agroclimáticos que tiene Copetagrasú en la zona de Los Santos. Los sensores agroclimáticos nos generan mucha información y datos que nos pueden ayudar a tomar decisiones en nuestras fincas. Los sensores, como parte de nuestro trabajo, es la interpretación de esa información y poder darle a los productores procesos o decisiones de cómo pueden trabajar su finca para mejorar la productividad y hacer más eficiente, optimizar los procesos de todas las prácticas en café. Por ejemplo, la parte de radiación nos dice más o menos en qué épocas del año podemos hacer los arreglos de sombra o cuáles son los momentos más oportunos para hacer las aplicaciones de insecticidas, las fumigaciones, todas las actividades que conllevan el manejo de café. Entonces, la información que nos brinda esto puede ayudar a que el productor incremente su productividad siendo más rentables y acertando, digamos, en las labores que deba realizar en la finca. Los sensores se encuentran ubicados en fincas, por ejemplo, en Palretilla, aquí en la hacienda tenemos uno también, en San Carlos, en la parte de zona norte, en Río Conejo. Lo que queremos con esto es captar información de diferentes condiciones climáticas, diferentes pisos altitudinados. En fin, el campo de aplicación, digamos, de los sensores es muy amplio. Nosotros estamos de momento enfocados mucho en tema de precipitación, temperatura, información que hemos estado compartiendo. La información que generan los sensores, toda esta información es en línea. Nosotros hacemos una interpretación en el área de apoyo al productor, en el centro de apoyo al productor, hacemos la interpretación de la información y posteriormente le presentamos al productor la información, digamos, ya transcrita, digámoslo así, y entendible, para que pueda tomar decisiones en su finca, en la parte productiva y como mencionábamos anteriormente, en todas las labores que hay que realizar en la finca. La información que compartimos de los sensores, de la parte de pronóstico de lluvias y temperaturas, la información que le llega a ustedes, básicamente lo que nos indica son los sectores de influencia del sensor. En la parte de abajo vamos a ver un despiece de lo que es la temperatura de cada día, igual como un pronóstico, ¿verdad? Y la parte de precipitación, que ahí lo que nos indica, en las barritas lo que nos indican son los días, específicamente, y el numerito encima de la barrita son los milímetros de distribución de agua en ese día. Esa distribución puede ser durante todo el día, ¿verdad? Lo que significa que, por ejemplo, 38 milímetros o 20 milímetros, el número que indica la barra es la cantidad de milímetros que van a caer en un día, como pronóstico. En la parte de abajo vamos a tener los rangos de precipitaciones, un rango normal de 0.1 a 44.9 milímetros, un rango medio de 44.9 a 89.6, y un rango alto de 89.6 a 134.4. Cada milímetro equivale a un litro de agua por metro cuadrado. Adicional, viene un cuadrito donde vienen algunas recomendaciones técnicas de cómo hacer un manejo de las enfermedades, por ejemplo, o a las aplicaciones. Ahí lo que le indicamos al productor es la actividad que debería estar realizando en el momento o la semana en la que se está compartiendo la información. La idea de toda esta información que nos genera el sensor y que nosotros le hacemos llegar al productor es que el productor pueda tener la información a mano y que pueda optimizar las labores de su finca, que pueda hacer las aplicaciones más puntuales posibles durante el año. Esto nos ayudaría a economizar poco de recursos y nos ayuda a mejorar las labores de una forma más eficiente. Toda esta información está disponible en el Centro de Apoyo al Productor. Para más consultas usted puede escribirnos o puede acercarse a nosotros. Nos puede escribir al 8852-0053. Agradecemos toda la atención en esta cápsula y les estaremos compartiendo más información.